En esta zona, ayer, hubo el último asalto a un joven que salía de trabajar a eso de la medianoche en la urbanización de San Isabel, una de las urbanizaciones que más paga impuestos acá en la ciudad, pero sin embargo está totalmente desatendida. Esta es una nota para que los vecinos cuenten un poquito acerca de la falta de previsión y de cuidado que tienen las autoridades para con esta zona y los vecinos que están siempre pagando los impuestos. En esta calle hacen lo que quieren. Vienen, se cuadran carros de lado y lado, no permiten el pase peatonal, muchas veces se congestiona el tránsito, porque acá justamente está transportes, la dirección de transportes, que como un ente del Estado debería dar el ejemplo. Nosotros estamos bien mortificados como ciudadanos, que pagamos nuestros impuestos puntuales, porque esta es una urbanización y parece que las autoridades no ven eso, ¿no? Entonces, por favor, yo le rogaría a nuestras autoridades que tomen cartas en el asunto, ¿no? Que tomen cartas en el asunto para tranquilidad de todos nosotros, porque esta es la calle que más frecuente hay asaltos, esta y la calle del parque. Y está sonando la alarma porque siempre hay robos últimamente en esta zona. Los vecinos están indignados, vamos a ver qué opinan. Los vecinos de la calle Los Eibos nos hemos organizado hace seis semanas, ya tenemos seis reuniones todos los domingos para ver el tema de la inseguridad. Ver el tema de la inseguridad que es constante, es diaria, y realmente hemos logrado en este tiempo que estamos juntos instalar esta alarma que adquirió justamente la Jubeco de Santa Isabel. Ayer a la medianoche, 12 y 25 de la madrugada, hubo un asalto a media cuadra. Han asaltado en moto lineal a una persona. Necesitamos más patrullaje, más presencia de serenazgo, más presencia de la policía. Constantemente somos víctimas de varios robos. En lo personal, mi hija también ha sido víctima de robo, y los hijos de varios vecinos también. Entonces, parece que la calle Los Eibos es la última calle de Santa Isabel y es la que menos ha recibido de parte de las autoridades atención, ¿no? Yo soy justo, vivo en la parte de atrás de la Dirección Regional de Transportes. Soy el que más sufro por el tema del caos vehicular, estaciona los carros, los automóviles como le da la gana, ambulantes. Y es más, esa parte que tiene arena, pues la utilizan de urinario. Toda la gente que se para en el Banco de la Nación y tienen ingreso a la Dirección Regional de Transportes, pues vienen y mixionan y tengo que estar constantemente reclamándole a la gente y recibiendo improperios e insultos. La gente, porque viene de transporte y no tiene que orinar, mixiona en estos lugares, ¿ven? Árboles, postes, esquinas, paredes, todo usan para hacer sus necesidades. Entonces, el Ministerio de Transportes o la Dirección Regional de Transportes deberían ver la manera de poner un espacio o unos baños portátiles para que la gente haga sus necesidades. Justo frente a transportes, en toda la avenida, estaba mi carro cuadrado, terminando de mandar unos correos en mi laptop. Me había mandado cinco minutos que tenía que regresar a hacer otro trámite de vender de transportes. Cerré el laptop, me bajé el carro y justo en esos segundos que iba a cerrar mi puerta para poner la alarma, me percaté de casualidad que el carro no había cerrado bien porque algo medio raro pasaba atrás y me fijé bien y en la puerta trasera del lado del copiloto había un hueón escondido, había abierto la puerta atrás despacito para que la alarma no se logre poner. Muchísimos ladrones, claro que sí. Se ha enviado un documento a Enosa y pedimos que se nos conteste para el cambio de iluminación porque están muy oscuros las calles, sobre todo los ceibos y la guayaga. Ya esto es pan de cada día, en cualquier hora uno se ve indefenso porque ya o es tu vida o son tus pertenencias. Ya uno tiene que entregar las cosas porque ahora te matan hasta por un celular. Entonces, estamos a la deriva porque las autoridades ya no hacen nada, ya como están de salida, ya no les importa, como se dice. Ya no les importa. Ya no les importa.